Sabón Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos, sin decir adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas Por más que me pregunto, no hay yo la razón Ay, luna, 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 mi camino Yo quisiera volar y llevarle, mi amor Decirle que mis brazos te están esperando Y que mi cuerpo está hecho solo en su calor Ay, luna, 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 dile que me muero Hoy nadie no pa' no va a llevarle esta flor Ve y dile que mis ojos ya no ven de llanto Que brotan al saber por qué se fue, mi amor Anda paloma, ven, dile que me quedo con ella Ayer imaginé Encontrarme el amor Apareciste tú La vida me sonrió En ese instante fue Fugues como la luz Obscurecí otra vez Cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos y decir adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas Por más que me pregunto, no hay yo la razón Ay, luna, 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 mi camino Que yo quisiera volar y llamarle, mi amor Decirle que mis brazos te están esperando Y que mi cuerpo está hecho solo en su calor Ay, luna, 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 dile que me muero Hoy la luna, 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 llévale esta flor Y dile que mis ojos ya no ven de llanto Que brotan al saber por qué se fue, mi amor Cumbia Lastimera Y que me queda aquí Ay, luna, 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 alumbra mi camino Que yo quisiera volar y llamarle, mi amor Decirle que mis brazos te están esperando Y que mi cuerpo está hecho solo en su calor Ay, luna, 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 dile que me muero Hoy la luna, 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 Gracias.